Estamos al aire, sigamos en esta cobertura total de Tecate pa'l Norte y ya llegó desde España ¡Oriol! ¡Vamos niños! ¿Cómo están hermanos? Muy bien tío, gracias por tenernos aquí Gracias por tenernos aquí Contentos, muy contentos Supongo que sí, México recibe muy bien a los grupos españoles, eh, la neta La verdad que hemos estado en Colombia, en Perú, ahora estamos en México y el público mexicano tiene algo cabrón, la verdad que muy bien, muy contentos Y recién bajados del escenario Y recién bajados, sudaditos todavía Así que perdón por los abrazos luego Pero sí, sí, o sea, ha sido una experiencia surrealista, la verdad O sea, lo peor de todo es que con el calor que hacía y ver la gente allí en el acústico Sí, es como que se agradece todavía más que hayan venido porque es muy duro estar ahí abajo O sea, estábamos platicando de por qué artista yo iría a pasar ese calor, ¿no? O sea, de verdad, gracias a todo el público que nos ha venido a ver, os amamos Oye, y aparte también Tecate para el Norte es para recontrarse con amigos También están los Sexy Sebras de España, ahí estuvo la Pegatina, bueno, han venido varios Muchos, muchos, hoy estaba por ahí Viva Suecia, creo que ya han tocado, me parece Sí, sí, sí ¿Qué más? Está Lola Índigo, por ahí también Ya viene para acá ahorita Ah, ya viene para acá ¿Para acá? Pues sí, está Lola Índigo, ¿quién más está? Pues... Hay varios O sea, Aitana, ¿no? Aitana, bueno, sí, estos últimos días Es bonito ver la presencia de artistas españoles en un festival tan importante La verdad que... Que nos hace sentir orgullosos de poder estar aquí representando a nuestro país Y nada, increíble, fue un festival, la verdad ¿Y qué viene después de un festival como este? ¿Qué viene después de Pal Norte? Pues después de Pal Norte seguimos con la gira De hecho, ahora tenemos Puebla el 5 de Abril, que por cierto, está completamente sold out ¿Puede pasar Lola Índigo? ¡Bravo! ¿Puede pasar? A ver, que pase Si puede pasar Lola Índigo Ahí está, mira, ahí está Pásale, mira, Iker, ven Pásale, Lola, pásale Es que están todos ¿Qué tal? ¿Ya se juntó la fiesta? Está bien Le se ha dado el micro a Iker ¡Ven, ven, Iker! Ven, pásale, pásale Toma 7, toma 7, hijo Sí No jodas ¿En serio? Y son... Muy bien Estábamos hablando de ti, Lola Justamente Claro, es que le he escuchado a la gente y dicho si es español Sí, sí Hemos tocado ahora, somos Orión Y yo estábamos hablando del talento español que se encuentra en el festival Sí, sí Ha venido un montón de españoles Sí, verdad que sí Sí, verdad que sí Viva Suecia ahora Sí, sí, sí Leo Ricci también Leo Ricci que toca abajo Sí, sí Hoy hay unos cuantos Bueno, pues aquí estamos ¿Aquí estamos? ¿Vamos a la cámara? A ver Allá Por todas partes Por todos lados, sí, sí, sí Ahí Pero bueno, vamos ¿Me sentamos o tú? Sí, 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 cerramos la última de la gira y ya pasamos contigo A las ocho A las ocho Venirse Sí, sí, hombre, claramente Venirse, claro Hombre y haces un poquito así Eso, ¿sabemos a ser un perreito o qué? Cerramos, cerramos esta y ahorita en un segundito, pero estaba bien porque querían saludar No, 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 ahí vamos, ahí vamos Entonces, sigue la gira, nos vemos en Puebla, está Sold Out Sí Felicidades Queremos invitar también a todos los medios que quieran venir, va a ser un show completamente diferente al de Pal Norte, así que estáis más que invitados Sí, y queremos agradecer a Puebla porque fue el primer show en ser Sold Out de toda la gira, así que qué bonito poder ir allí a tocar por primera vez Perfecto, pues nos vemos en Puebla, nos vemos en el breve, en el Zócalo, en el corazón de la ciudad Eso Y viva Orión Viva Orión